Bonita, que le da celos al cielo, le va bien lo que se ponga, y no arregla su cabello, la critica, porque odio usar tacones, no le gusta ir a fiestas, y lee libros por deporte. Quiero que aparezca, y presumirla a mis amigos, como la primera, que me robó el corazón. Oh, déjame explicarte que te quiero, y no te conozco, no te tengo, déjame contarte que te suelo.